Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a derivar esta función. De hecho, ahí se lee. ¿Ok? Ahí se lee. Igualmente es f de x. Mira que... Atención cómo voy a ir hablando para que la vayas interpretando. Tienes una división. Ya por aquí es una división. Chao. ¿Qué tienes en la parte de arriba? x al cuadrado más 1. Una suma de dos funciones. x al cuadrado es una y el 1 me puede pensar como otra. Es decir, que deriva uno y deriva el otro y suma los resultados. Y abajo. Tienes una resta de dos funciones. x menos 2. Entonces ya tú sabes que si quieres derivar esto, te toca aplicar la regla de derivación de una división. Más nada. Entonces tú dices, bueno, la derivada de esto, ¿qué nos dice la regla? Pues te va a agarrar esta que está aquí arriba y dice lo siguiente. Fana. La derivada es agarrar la función de arriba, derivarla y tenerla ahí a la mano. La función de abajo también derivable, tenerla ahí a la mano. Recomendación. Cuando tú estás empezando, te recomiendo que separes esa vaina. Separes eso. Y los derives por separado. Para que no te caigas en tonterías. Deriva esto por separado. La derivada del de arriba es, mira, es una suma. La derivada de x al cuadrado, el 2 lo bajas. Colocas la x, le resta un exponente al 2. Si le restas 1, da 1 y por eso quedaría 2x solo. Más la derivada de 1, que por ser una constante ya vimos que la derivada es 0. Entonces eso queda 2x. Y la derivada del de abajo, aquí porque está sencillo, pero con la práctica ya tú vas a ver cómo se empieza a trabajar mucho mejor. La derivada del de abajo, la derivada de esto es 1. Y la derivada del menos 2 también es 0. Entonces mira que la derivada del de abajo es 1. ¿Por qué te digo? Aquí me faltó la comilla de derivada. ¿Por qué te digo que lo separe? Porque al momento de aplicar la regla de la derivada en una división, tú vas a hacer lo siguiente. La derivada del de arriba, mira, tú puedes hacer así. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Mira, pin, cuidado con los paréntesis y los signos de agrupación que son importantes. Menos la derivada del de abajo, que es esto, por el de arriba sin derivar, que es este que está aquí. No se olvide de los paréntesis. ¿Sobre quién? Sobre el de abajo elevado al cuadrado. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿Qué queda? Pues básicamente, usted sabe que aquí, pues colocamos el 2x y en esta derivada vamos a colocar el 1 y todo lo demás es carpintería básica. Depende del propio hasta qué punto quieren que trabajen eso algebraicamente. Entonces, quedaría la misma expresión, básicamente. La mismísima expresión. Y tú dices, hermanito, la derivada de esto yo sé que es 2x y ese 2x me está multiplicando a x menos 2. Y la derivada de esto, pues es 1. Y ese 1 en ese caso, 1 por todo lo que tengo ahí, pues queda igualito. Por lo tanto, yo puedo, si quiero, acercar esto para acá. Entonces, empiezas a tener ya cuidado. Ya aquí, mi gente bella, aquí se terminó derivada. Ahí terminó. Esa es la derivada de la división. De ahí para abajo lo que viene es pura álgebra. ¿Y quieres que saber algo? Lamentablemente, más de la mitad de las personas que se equivocan derivando es de aquí para abajo. Se caen. Es impresionante. Ruedan sabroso. Por un signo, por alguna cosa, por alguna tontería. ¿Ok? ¿Alguna cosita ahí que en el camino? Chao. Mira, 2x por x me quedaría entonces 2x elevado al cuadrado. Entonces, aquí voy a empezar a multiplicar. 2x por la x me quedan 2x al cuadrado. Colocamos acá 2x al cuadrado. Y después, 2x por menos 2. Mira que más por menos es menos. 2 por 2 es 4. 4x. Y este negativo me cambia el signo a los dos. Mosca. Menos x al cuadrado menos 1. Cuidadito, porque hay gente que multiplica el primero y el otro se lo vuela. Entonces, sería menos x al cuadrado menos 1. Y agrupa. Términos semejantes. Si puedes factorizar, si quieres factorizar, factoriza. Te vas a dar cuenta que esto es lo que vamos a hacer más adelante en el análisis de las gráficas de funciones. Y después de que tú calcules la derivada haciendo esto, toca hacer cementerio. El análisis de los signos que son de inequaciones. Entonces, se mezcla absolutamente todo. Entonces, esta derivada es igual a quién? Una división básica y sencilla. Vamos a colocar el denominador igualito aquí abajo. En el numerador, 2x menos x al cuadrado es una x al cuadrado positiva. Coloco x al cuadrado menos 4x menos 1. Y si usted quiere, déjelo así. Si se puede factorizar, se factoriza. Dele como usted quiera. Entonces, hasta acá, tú puedes decir, bueno pana, esto para mí es ya la derivada de mi función original. ¿Qué hicimos? Derivada de una división. Aquí en el fondo no hubo regla de la cadena. Tuvimos mucho cuidado con las operaciones elementales. ¿Por dónde tiene que hacerse la dinámica? Para poder abarcar. Y uno dice, ok, comprendido. Comprendido y ya sabemos por dónde va el cuento. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.